vamos a continuar con la práctica 3 análisis y gestión inicial de los datos procedemos a llevar a cabo un análisis exploratorio de los datos a través de la del software RStudio lo primero que vamos a hacer es abrir RStudio esto lo quito porque había estado validando antes las cuestiones voy a importar la base de datos desde excel como hemos hecho reiteradas ocasiones en mi caso la tengo guardada en escritorio como datos 1 aquí se genera el código que nos permite importar lo que tiene esa hoja de cálculo al medio ambiente de trabajo en R aquí es donde almacenamos los datos nos permite visualizarlos en esta pantalla lo primero que vamos a hacer como siempre es usar la función attach para poder referirnos a las variables por su nombre y no teniendo que poner el nombre de la base de datos signo del dólar y el nombre de la variable pondremos attach datos 1 a continuación vamos a ver cómo calcular las medidas de tendencia central media mediana moda etcétera la media la podemos calcular de esta manera la min de base por ejemplo de la variable global ra.na.rm aquí ponemos true esto es para nrm igual a true es para que no en el cálculo no nos computen los valores perdidos vale nos da una media de 4.3 vale nos da una media de 4.3 para calcular la mediana vamos a hacerlo como median en the stats y ponemos la variable global na.rm igual a true la mediana de 4 la variable se sitúa entre valores de entre 1 y el 7 lo veremos más tarde ahora para calcular la moda tendríamos que usar el paquete library modest si no lo tenéis instalado este paquete cogerís tools insta paquetis vale y aquí pondríais modest lo buscaríais y lo instalarías yo como ya lo tengo instalado no lo hago digamos librar en modest le damos para llamar al paquete y luego para calcular la moda ponemos mfv modest y pondríamos global el valor que más se repite entre 1 y 7 es el 4 a continuación vamos a hacer las medidas de posición que es el cálculo de frecuencias absolutas relativas y cuartiles vale para calcular la tabla de frecuencias absolutas lo podemos hacer de la siguiente manera tenemos tabla 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 le llamamos tabla menor o igual a table ponemos tabla aquí la tendremos vemos que el valor que más se repite es el 4 donde hay 89 encuestados que han respondido a la pregunta de la imagen global contestando sobre el valor 4 al final es ni positivo ni negativo es decir normal una imagen global normal es lo que han contestado la mayoría los segundos que más se ha contestado es positiva vale y también negativa acto seguido vale ahora podemos calcular la tabla de frecuencias relativas con prop table vale y ponemos tabla aquí la tendríamos lo que pasa es que la tenemos con muchos decimales vamos a redondear round 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 eh table pongo dos front table eh tabla por bien y queremos dos decimales y aquí la tendremos fijaos que el 33,71% de los encostados han contestado a la pregunta de imagen global con el valor 4 que significa ni positiva ni negativa es decir imagen global normal vale y ahora podríamos también calcular la tabla de frecuencias absoluta acumulada y la tabla de frecuencias relativa acumulada esto lo podemos hacer con el comando cum sum cum sum aquí si os fijáis lo que he ido cogiendo es 9 luego 9 más 14 23 9 más 14 más 46 69 y así sucesivamente a continuación vamos a obtener la de frecuencias relativas acumuladas vale partimos del comando que habíamos escrito anteriormente siempre con el cursor si pulsamos en la flecha hacia arriba vale podemos coger otros comandos que ya habíamos escrito previamente en la consola y ahora ponemos eh cien dos pero aquí en vez de prompt table eh tenemos que poner antes de todo esto cum sum un table tabla cien y aquí la tendríamos aquí tenemos tres cuarenta y uno luego tres cuarenta y uno más cinco treinta y así sucesivamente y la tabla de frecuencias relativas acumulada y para calcular los cuartiles pues podemos usar la función cuart cuantiles cuantiles ¿vale? y aquí pondríamos global y ene a no pondríamos porque queremos decirle que probabilidades queremos que nos calcule vamos a poner todas 0.25 0.50 que es la mediana que ya la habíamos calculado pero bueno la ponemos 0.75 y ahora ponemos una coma y le decimos que no nos dé los valores perdidos en el cálculo y aquí tenemos que el valor 3 en el valor 3 el 25% queda queda a la izquierda del valor 3 el 50% queda a la izquierda del valor 4 y el 75% de las respuestas a la pregunta de la imagen global queda a la izquierda del valor 5 tercer cuartil vale acto seguido vamos a ver las medidas de dispersión que son rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación para ver el rango ponemos range como veis son cosas muy intuitivas range y ahora ponemos global la variable que estamos calculando igual na.rm como venimos haciendo con true rango es fácil de ver se sitúa entre 1 y 7 que es toda la gama de posibles respuestas que se ha podido dar a la pregunta de imagen global si ponemos el mínimo bueno ya sabemos la respuesta por lo que vemos de rango va a ser 1 mínimo global n.rm true es 1 y si ponemos el máximo de global de global .rm 7 podríamos hacer la diferencia entre el máximo y el mínimo que sería 6 aquí se ve simple vista pero bueno en otros casos no se ve tan claro sobre todo si es una variable con más gama de opciones de respuesta sería si deseamos la edad de forma cuantitativa la edad concreta y habría mucha más heterogeneidad de respuestas y tendríamos 6 la diferencia bueno ahora vamos a calcular la varianza esto sería con bar es muy simple es muy simple en stats los nombres que usaríamos para hacer los cálculos son intuitivos en inglés bar global y n.rm para quitar los valores perdidos del cálculo y tenemos una varianza de 1.95 si usamos la desviación estándar sería la variable global n.rm sub sería 1.39 1.40 bien ahora podríamos calcular el coeficiente de variación lo podríamos hacer de la siguiente manera sd voy a aprovechar el que había hecho antes sd de global y entre min y copio todo esto porque ya lo que teníamos la desviación estándar entre la media tenemos un coeficiente de variación de 0.32 vale también podríamos utilizar la librería para calcular el coeficiente de variación cincal no lo hemos descargado vale pues para descargarlo sería tools install packages y aquí buscaríamos cincal la tenemos e instalaríamos y luego ya pondríamos library cincal para llamar al paquete y aquí pondríamos coefficient variation de cincal en este caso pondríamos desviación estándar y pondríamos esto en estándar primero es igual pondríamos este de aquí y luego average y pondríamos la media voy a ocultar esto para que lo veáis mejor vale aquí tendríamos el coeficiente de variación también si os fijáis nos sale 0.32 queda exactamente igual que arriba ahora vamos a ver simetría curtosis vale para ver la forma de la distribución si el coeficiente de asimetría es negativo entonces los casos tienden a concentrarse a la derecha de la media es decir el pico de la distribución estará a la derecha de la media y luego la distribución se alarga la cola más alargada se situaría hacia la izquierda mientras que si el coeficiente de asimetría es positivo el pico de la distribución los casos se concentran hacia la izquierda de la media y la cola se alarga hacia la derecha eso significaría el que no se hace el coeficiente de asimetría es que no es simétrica con lo cual se diferenciaría en este sentido de una distribución normal en cambio el coeficiente de curtosis lo que mide es si es negativo es una distribución platicúrtica vale en la medida en que hay una menor concentración de casos en torno a la media con lo cual la distribución es más achatada mientras que si el coeficiente de curtosis es positivo es una distribución leptocúrtica en la que existe una mayor concentración de casos y es mucho más picuda vale la forma de la distribución el que no sea cero significa que es más diferente a una distribución normal la distribución de la variable vale con lo cual ya con el coeficiente de asimetría de curtosis podemos ver la forma de distribución y si se asemeja en cierta medida a una distribución normal vale vamos a utilizar un paquete que es el de sitz library si no lo tenemos instalado ese será el caso porque no no lo habréis usado en la asignatura pondréis instado packages y aquí pondréis sitz vale y lo instalaríais y luego pondríais library sitz aquí yo como ya lo tengo instalado lo de hoy vale y llamo al paquete y ahora podemos calcular directamente el coeficiente de asimetría con skew ahí ponemos global gna.rm chute para que no nos coja globales perdidos si vemos es negativo con lo cual los valores se concentran a la derecha de distribución y la cola a la derecha de la media perdón y la cola se alarga hacia la izquierda con lo cual no es simétrica no es tan parecida a una distribución normal también podemos calcular la curtosis como curtosis global y ahora ponemos n.r.m true para que no nos coja los valores perdidos el coeficiente es negativo quiere decir que hay menos valores que se concentran alrededor de la media que si lo comparamos con la distribución normal lo que quiere decir que es la distribución es más platicúntica es decir más achatada la distribución en relación con el pico esto ya nos indica que más o menos no se sigue una distribución normal cuando tengamos que hacer la la asimertia y curtosis para varias variables los coeficientes de asimertia y curtosis no van a ser comparables realmente porque vamos a tener vamos a tener muchísimos casos o sea van a tener diferentes unidades de medida en este caso esta medida entre 1 y 7 pero luego hay otras variables que pueden tener otras unidades con lo cual para que el coeficiente de asimertia y curtosis sean comparables en relación con todas las variables podemos usar la siguiente fórmula tenemos Q ahora hacia arriba para coger la fórmula y lo dividimos desde Q RT abro paréntesis y esto es 6 este es el número es fijo entre el número total de casos que lo podemos saber cuántos hay hay 267 entradas con lo cual tenemos 267 aquí lo pone justo debajo de datos 1 la primera pantalla le damos nos da menos 0.93 vale en cuanto a a la curtosis cogemos la curtosis y lo dividimos entre esto que habíamos pillado aquí bueno y da menos 2.35 si el valor del coeficiente de asimertia y curtosis está entre menos 2 y más 2 se puede decir que tiene una distribución similar la variable a la normal en el caso de curtosis vemos que no es así es más pequeño que menos 2 el de asimetría más o menos bien vale con lo cual tendríamos que entender así a grosso modo luego veremos formas más específicas de ver de ver la normalidad de analizar la normalidad que no sé si iría una distribución normal en principio podemos ver la función de densidad podemos calcularla ahora lo veremos pero bueno si quisiéramos obtener de todas las variables aunque no tan detallado algunos de estos parámetros que hemos calculado de forma mucho más extendida pues podríamos usar summary vale y ahora pondríamos datos 1 vale y podríamos ver pues estadísticos descriptivos más o menos bien nos da el número de valores perdidos que tiene la variable el máximo el mínimo los cuartiles primer cuartil segundo cuartil tercer cuartil etcétera no está nada mal vale y luego tendríamos en library hmisk vale si no lo tenemos instalado lo podríamos instalar con tools install packages y aquí buscaríamos hmisk lo instalaríamos y luego ya llamaríamos a la librería y como ya lo tengo instalado lo voy a usar directamente describe describe datos 1 que más o menos también nos proporciona toda esa información pues frecuencia la proporción vale si os fijáis nos da mucho nos da mucha información adicional a la que nos proporcionaba el otro paquete con lo cual aquí podríais conseguir muchas de las cosas que ya habíamos calculado previamente a continuación vamos a ver la normalidad aparte del coeficiente de asimetría y cultosis tal como lo hemos visto podemos analizar la normalidad a través del test de Shapiro y el de Kolmogorov-Smirnov el de Kolmogorov-Smirnov el primero el de Shapiro-Wilk se adecua a muestras más pequeñas mientras que el de Kolmogorov-Smirnov disculpa por los nombres porque son raros es para muestras más grandes y sirve para evaluar la normalidad vale para hacer este test el primero sería Kolmogorov-Smirnov vamos a empezar por el de Shapiro-Wilk Shapiro-Test vale y aquí pondríamos Global que es el nombre de la variable si os fijáis el coeficiente significativo lo que nos indica cosa que ya habíamos detectado previamente al analizar la curtosis y la asimetría que la variable no sigue una distribución normal vale no cumple con el supuesto de normalidad según el test de Shapiro vale si quisiéramos hacerlo con el el de KS vale el de Kolmogorov-Smirnov pondríamos KS punto test pondríamos Global pondríamos PNorm Global aquí pondríamos la media Global coma NA punto RM vemos que verdadero y ahora pondríamos la desviación estándar SD Global NA punto RM digamos aquí con un mensaje donde nos dice que no es adecuado el test en este caso porque sirve para muestras muy grandes a diferencia del anterior que sería mucho más indicado nos indica que el test no es significativo y por tanto no se cumple el supuesto de normalidad llegamos a la misma conclusión con ambos test perfecto perfecto ahora podemos analizar el test del IEFORCE que es otro más para esto tendríamos que usar el si no lo tenéis instalado yo sí que lo tengo pero lo enseño sería Nordtest que es el paquete que tendríais que buscar Nordtest y lo instalaríais en mi caso como tengo ya instalado pondría Library que es lo siguiente que haríais digamos Nordtest cuando hemos descargado la librería Nordtest luego pondríamos LIGI punto test y pondríamos global y aquí nos daría este test también que en este caso es otra forma de analizar la normalidad vemos que no es que es significativo al 5% con lo cual para saber que es significativo el 5% siempre hacemos lo mismo el p-valor es más pequeño de 0,05 en este caso es 2.2 elevado a la menos 16 vale 15 ceros y un 2 con lo cual no se cumple el supuesto de normalidad todos los test nos dicen que la variable no sigue una distribución normal esto lo podemos ver también de forma gráfica con el ptplot y aquí pondríamos datos 1 los datos pondríamos aes vamos a llamarla para que no nos dé problemas library y aquí plot 2 y ahora pondríamos y aquí plot datos 1 aes x es igual a global y aquí pondríamos más geom density barra baja geom barra baja density bueno y le decimos que la densidad no la den color azul igual ejemplo en azul que quedará quedará bien vale le damos y bueno aquí nos daría la densidad si os fijáis claramente no tiene una forma de distribución normal que sería forma de campana aquí más o menos da un pico luego otro pico baja luego sube otro pico queda claro con esta visualización gráfica que no seguimos una distribución normal en los datos con arreglo a la variable podríamos también analizarlo de otra manera y sería tendríamos que descargar los siguientes paquetes yo como ya los tengo descargados voy a poner directamente library pero vosotros tendrías que buscar primero el nombre en tools install packages y aquí los pondríais el primero va a ser por ejemplo rs aquí lo tendrías aquí lo tendríais lo instalaríais y así iríais con todos y cada uno de los que vamos a poner y luego usaríais las libraries para llamar a los paquetes entonces vamos a hacer como si ya los hubierais instalado ya llamamos directamente al paquete library rs tactics es el primero que vamos a necesitar library realmente el que vamos a necesitar es solo el ggpvr pero bueno los pongo todos porque los usaremos en futuros vídeos library ggpvr es el que vamos a usar ahora para dibujar library sim tools y library no que tiene un nombre muy raro rva id memoire library rva id memoire vale entonces para evaluar la normalidad univariada lo podemos ver visualmente de la siguiente manera tenemos gráfico voy a llamarlo gráfico 1 para que me lo guarde menor o igual gg qq plot del paquete ggpvr vale pondríamos data y aquí pondremos datos 1 nuestra base de datos y luego x es igual a hay que poner comillas global nos lo acaba de guardar aquí si os fijáis nos ha guardado el gráfico en la o sea en el medio ambiente de trabajo si queréis visualizarlo simplemente le daréis aquí vale os abrirá una pantalla en la primera ventana y aquí donde pone gráficos si os situáis aquí a la derecha vale os da como os saldrá como una especie de tablilla con una flecha a la izquierda en slice aquí os dará gráfico 1 y os da el gráfico para evaluar si esto tiene normalidad en este caso no estamos viendo la normalidad univariada de esa variable vemos que no la tiene ¿por qué? porque hay puntos que están fuera del intervalo de confianza que es el que es la zona de sombreado con lo cual no hay normalidad que es una cosa que ya intuíamos bueno ya más ya preveíamos cuando hemos visto anteriormente los test incluso analizar la ocultosis y el coeficiente de asimetría también podríamos hacerlo de otras variables y presentar todos estos gráficos de forma conjunta vale podemos poner aquí gráfico 2 lo guardamos y aquí en vez de global ponemos info por ejemplo bueno aquí nos ha guardado ya el gráfico 2 en el medio ambiente de trabajo le damos y aquí a la derecha nos da el gráfico 2 y cuando le pinchamos vemos evidentemente que tampoco tiene normalidad porque los puntos están fuera del intervalo de confianza si queremos que nos den los dos gráficos simultáneamente en la misma pantalla para presentarlo más chulo podemos poner gg orange y aquí diríamos que nos des el gráfico 1 coma nos vas a dar también el gráfico 2 y nos vas a poner en dos filas en el row es igual a 2 y quiero n call una columna una forma de tabla dos filas y una columna así nos lo da de esta manera y podríamos hacerlo grande de esta manera se vería y importarlo por ejemplo exportarlo perdón en powerpoint vale o en imagen si nos partamos en powerpoint pongo el directorio escritorio lo guardaríamos le damos a save no he cambiado el nombre directamente me lo ha puesto como rplot aquí saldría el rplot abriríamos y aquí lo tenemos los dos gráficos guardados le damos para que sea menos grande le ponemos un tamaño de 100 lo queremos de esta manera lo tendríamos por último vamos a ver cómo hacer tablas de contingencia para hacer tablas de contingencia utilizaremos el paquete tidyverse yo lo tengo instalado si no lo tuvierais instalado lo que digo siempre usaríais tools install packages y aquí pondríais tidyverse y lo instalaríais yo como ya lo tengo instalado lo que haré directamente el paso que vosotros haríais seguidamente library tidyverse y llamáis al paquete y también quiero library card que también lo instalaríais vosotros de la misma manera y luego lo llamaríais no lo tuvierais ya instalado luego ponemos quiero ver una tabla de contingencia con sexo y estudios lo que pasa es que las dos variables son variables dominales en este caso con lo cual tenemos que transformarlas a factor esto es una cosa que haríais con todas las variables que tengan o que sean factores entonces vamos a transformar a factor el sexo aquí ponemos menor o igual menor y menos y ahora pondríamos factor y vamos a poner sexo que es el nombre de la variable levels pondríamos 1 y 2 1 hombre y 2 mujer y luego pondríamos levels y tendremos hombre es 1 es que es más pequeño para que luego se vea bien que las he transformado y mujer es 2 vamos y aquí ya sexo me la ha transformado en factor como podéis ver ahora vamos a hacer lo mismo con estudios en base a las diferentes respuestas que hay en en la base de datos eso pondríamos estudios menos guión pondremos factor ahora vamos a poner estudios levels igual que hacíamos en este caso la variable tiene un valor entre 1 y 5 si no pues calcularíais el rango y veríais entre que valores se sitúa como hemos hecho antes en este caso pero con la variable estudios entre 1 y 5 levels aquí las etiquetas son debemos darle son sin estudios una coma enseñanza básica son las diferentes respuestas que se han dado es lo que representa el 2 el 3 representa bachillerato o form punto prof y luego viene el 4 que es universitaria hablamos de grado o licenciatura que era la titulación anterior y luego posgrado pues el máster doctoral posgrado es el que tiene un valor de 5 aquí es estudio la variable estudios cuidado con ver el código repasarlo para que esté todo bien si entendemos que está bien le damos a pinchar si no nos salió un error aquí ya vemos que la variable estudios también se ha convertido en factor con 5 niveles y esas etiquetas vale ya que tenemos las dos variables que son factores estamos en disposición de hacer la tabla de contingencia para hacer la tabla de contingencia vamos a hacer una cosa que ya habíamos hecho con las frecuencias absolutas pondremos tabla tenemos que guardar una tabla para calcular las frecuencias absolutas y aquí pondremos table de base y pondremos sexo y estudios si lo llegamos a otra variable pues lo haríamos escribimos tabla nos saldría aquí una tabla de contingencia en este caso con frecuencias absolutas es decir tenemos la base de datos un hombre sin estudios 5 mujeres sin estudios 19 hombres con enseñanza básica 22 mujeres con enseñanza básica y así sucesivamente esto lo podemos hacer también con con las frecuencias relativas en este caso partiríamos del anterior que habíamos usado lo llamaríamos tabla 2 table en este caso no pondríamos para las relativas acordaos que es prompt punto table sexo estudios no pronto punto sexo estudios no recordad que para el prompt table trabaja con table con lo cual tendríamos que poner directamente eso lo hacíamos con table pero ahora ya tabla la primera y si le damos ahora sí que nos calcula la tabla 2 si ponemos tabla 2 aquí nos saldría una tabla con las frecuencias relativas el 0,3% de los individuos encuestados son hombres y no tienen estudios el 1,8% 1,9% son mujeres sin estudios el 7% 7,2% en este caso son hombres con enseñanza básica el 8,3% son mujeres sin enseñanza básica con enseñanza básica y así sucesivamente tendríamos otro tipo de tabla de convigencia vamos a poner table vamos a partir de lo anterior punto table y aquí pondremos tabla y coma 1 debemos haberle dado otro nombre pero como le he dado tabla 2 pues me pongo aquí en este caso suma el 100% en la fila es decir el 0,7% de los hombres no tienen estudios el 15% de los hombres encuestados tienen enseñanza básica el 28,6% tienen formación bachillerato o formación profesional el 47,6% universitaria y el 7,9% estudios de proslato en el caso de las mujeres se interpretaría de la misma manera el 3,6% no tienen estudios el 15,9% de las mujeres encuestadas enseñanza básica el 39,13% bachillerato o formación profesional el 39,13% universitaria y el 2,2% tienen posgrado que es máster o doctorado finalmente podremos calcular si ponemos aquí podremos tener el 100% en este caso por filas digamos 2 por columnas y ponemos tabla 2 yo os digo que también podéis cambiar el nombre y os saldrían 4 y os saldrían 4 distintas realmente incluso sería mejor en este caso el 100% lo da sumando las columnas de las personas que no tienen estudios el 16,6% son hombres y el 83,33% son mujeres de las que tienen enseñanza básica el 46,34% son hombres y el 53,66% mujeres y así sucesivamente con todas las demás alternativas o posibilidades Bueno, esto ha sido todo en este vídeo donde hemos hecho un repaso de la principal estadística descriptiva y análisis de la normalidad espero que os sea de utilidad